...problemitas, ¿no? Porque vamos a hablar de Tomate Barraza, que nos narra la siguiente nota, su versión tras las acusaciones de su ex esposa. Ojo, que esa es la versión de Tomate. Sí, claro, bueno, vamos a escuchar la verdad y vamos a escuchar la versión de Tomate Barraza, en esta nota imperdible para día 6. Escuchemos. ¿Tú has agredido a tu ex esposa? No. No. ¿Y por qué ella entonces sale a decir que sí lo ha hecho? Miren lo que me ha hecho. ¿Eres pegalón, como ella dice? ¿Lo eres? No. No, no. ¿Tienes como mostrar? Sí. Una vez más, el cantante y sobrino del comediante Miguel del Chato Barraza está envuelto en un nuevo escándalo después de 5 meses de estar separado de su ex esposa. Y lo acusa públicamente de ser violento y pegalón, motivo que causó la inminente separación marital con la modelo Vanessa López. Lamentablemente tienes antecedentes de otras exparejas que denuncian situaciones similares de agresión. ¿Por qué creer en ti en todo caso? Esta noche, el popular Carlos Tomate Barraza rompe su silencio ante estas delicadas acusaciones y defiende su verdad por la vía legal, demandando a la mujer que juró amor eterno y que llevó al altar para convertirla en su flamante esposa. Además, su personal trainer, Caroline López, señalada por la misma Vanessa de ser la supuesta manzana de la discordia, cuenta su verdad. Hay una relación con ustedes, ¿no? Y la madre del cantante, la señora Marta Cervelini, aclara por qué su ex nuera la señala como la bruja de esta tormentosa historia de amor. ¿Es cierto que usted sugirió que cuando se casaron, ellos se casaran con bienes separados? Así es. Porque fue un matrimonio que se dio muy rápido. Estas fotos, este tipo de situaciones, que obviamente son momentos enteros de felicidad, son momentos enteros de dicha, de gozo, ¿no? Obviamente yo los tengo que guardar en mi corazón y los voy a guardar hasta el día que me muera. Pero no por eso voy a dejar que ella actúe de una manera que no es la correcta. Y ahora lo que sigue es mi defensa. Es lo que yo necesito que ella vea, que ella asienta el daño que me ha ocasionado. No solamente a mí, sino a mi señora madre y a mi pobre hija. Pero ¿cuál fue el motivo que ocasionó que los esposos Barrasa López lleguen a esta situación de dimes, diretes y una delicada acusación de violencia familiar? Para conocer esta historia, nos remontamos al 5 de diciembre del año 2015, cuando Tomate Barrasa planificó todo para sorprender a su aún enamorada Vanessa en el día que celebró sus 38 años. Ese mismo día fue el día que yo la pedí a ella. Yo no le dije nada a mi mamá, no le dije nada a nadie. ¿Y cómo la pediste? Terminando la fiesta. ¿Ya? Yo me fui a ayudarla a su casa con sus papás. Les pregunté a ellos qué significaba el matrimonio para ellos, no tanto a sus papás como para sus primos. Y yo no sé qué matrimonio es acá, así, esto, qué pide, la papa. Entonces yo también podría casarme contigo, le saqué a la niña y me arrodillé y le pedí la mano. Las imágenes de aquella sorpresiva pedida de mano con peluchas de monitos incluidos, aún permanecen publicados en el Instagram de Vanessa, como también los videos y fotos del matrimonio civil con el conductor de TV. Evento que se realizó el 26 de febrero del año 2016, es decir, a sólo dos meses de oficializar su noviazco. Y la gente me decía, no te cases, no te cases, está por allá. La forma en la que yo dije acepto, porque no dije un acepto normal, dije recontra, acepto. Y mi vieja ruiza, casi se cae y la gente volteó. Y yo, sí, claro, sí, fue bastante chistoso. Sí, recontra, acepto. Monitorio, aparte, no sé si premonitorio, pero, bueno, su único hijo se le iba, pues se casaba. Es en esta parte de la historia donde aparece doña Marta Chervelini Castillo de Barraza, madre de tomate, quien fuera acusada por su ex nuera como la intromitida suegra. Las mamás sobreprotegen a sus hijos, todas, todas. No creo que exista una mamá que no sobreproteja a su hijo. ¿Por qué mamás se involucraba en las riñas? Se involucraba en el sentido porque cada vez que, digamos, teníamos una pelea, yo para evitar tener algún contacto feo, digamos, ¿no? Me iba y venía a la casa de mi mamá, ¿no? Para apaciguar las cosas y decía, bueno, volví a mi casa. Según tomate, las pugnas y riñas se acaloraban más con la presencia de su madre y el fastidio de Vanessa, quien no toleraba que su suegra lo proteja como a un niño. Además reconoce que el desgaste matrimonial y sus ocasionales errores provocaron el fin de la relación sentimental que a duras penas sostenía. ¿A cuánto tiempo comienza a requebrajarse la relación? ¿Cómo al año? ¿Cómo al año? ¿Cómo te digo? ¿Las desconfianzas? ¿Los celos? Ella dice que esto ha sido infiel. Que lo tendría que probar en todo caso. No, si me entiendo, te lo pregunto. Sería bueno también que seas sincero tú, ¿no? Porque imagino que en una relación, en una pelea no hay uno, hay dos. Y los dos son humanos, los dos pueden cometer errores. Claro, como te digo, yo no me porté en la medida de que tenía que portarme bien. Como te digo, uno puede ser infiel. A buen entendedor, pocas palabras. Uno puede ser infiel con un mensaje, con una llamada. Cuando no hay confianza se rompen varias cosas. Pero igual nosotros creo que tratamos en la medida de lo posible de seguir adelante, de olvidar ciertas cosas, pero ella no se pudo. Entonces, como ella no me perdonó de corazón, siento Dios, porque eso también me lo dijo. Entonces, creo que eso llevó a que esto ya terminara, ¿no? La ruptura y posterior separación se dio en el mes de julio. Rápidamente iniciaron el proceso de divorcio y a fines de agosto ya estaban oficialmente separados. Sin tener contacto alguno, todo parecía indicar que cada uno seguiría su propia vida. Hasta el miércoles 14 de septiembre, cuando Vanessa López denunció en un programa de espectáculos de otro canal que Carlos Farrasa le habría agredido el año pasado cuando ellos aún eran mi esposo. Y explicó los delicados motivos por qué decidió hacer público estas graves acusaciones. Sí, me agredió varias veces. Sí, tres veces, cuatro veces. Lo que pasa es que a él no le gusta que yo le repita y le repita que tú fuiste el culpable. El culpable, el culpable. Que él ya lo explotaba también y en ese momento ya la bomba explotaba, por así decirlo. ¿Las discusiones cómo eran? ¿Hasta dónde llegaban? ¿Eran fuertes? Sí, pero no quisieron entrar en detalles. Ya. Son cosas que... ¿Qué son fuertes? Me refiero a insultos, a ofensas. Discusiones cargadas. Porque eso está dentro del término agresión psicológica, pero es agresión. Discusiones cargadas. ¿Les puede decir que hubo agresión psicológica? Ambos, de tu parte, de ella. Cometimos errores dos. Carlos Barraza evita hablar de más, pero no se calla nada cuando afirma que Vanessa le advirtió por correo electrónico lo iba a destruir en un canal de televisión. Similar explicación que brindó el mismo día cuando acusó por Televisión Nacional a su ex esposo de agresor. Por eso habíamos quedado en que las cosas se iban a quedar ahí tranquilas, los dos. Nadie sin hablar de nadie y faltarse el respeto, ni indirectas ni nada. Pero yo siento que él no cumplió su promesa. Lo que yo nunca entendí era el contenido de ese correo, o sea, por qué... Por qué ella aduce que yo hablaba de ella cuando yo en ningún momento... Mi vida... Si yo siento que mi vida sentimental terminó el día que yo salí de esa casa. ¿Cómo puedes probar en todo caso tú que no la has agredido, no? Porque no existe ninguna denuncia, no existe un médico legista. Ella misma manifestó que hubieron bastantes problemas fuertes, peleas, pero no un tipo de violencia tal como la que ella manifiesta. No como para que haya una denuncia, porque no la hay, no hay un médico legista. Carlos, se ampara en que no existe ninguna denuncia policial que Vanessa López lo acuse de agresor y pegalón. Sin embargo, sí existe un antecedente parecido cuando su ex pareja, mi madre y su hija Danuzca Zapata, lo acusó el 12 de octubre de 2015 en este programa de agresión psicológica. ¿Tienes antecedentes de otras ex parejas que denuncian situaciones similares de agresión? ¿Por qué creer en ti en todo caso, no? Porque con las personas que en algún momento tuve algún tipo de altercado, si te refieres a esas personas, yo hasta el día de hoy mantengo cierta relación, digamos, no amical, pero sí en una forma muy protocolar con ellas. ¿Cuál es la culpa que tú haces sobre esta situación? En un matrimonio, en una relación de enamorados, novios, esposos, las partes fallan. Los seres humanos fallamos. Yo no estoy diciendo que soy un santo porque no lo soy, no soy un hombre perfecto, tampoco soy un hombre perfecto. Pero si estoy reconociendo que hubieron errores y estoy haciendo mea culpa, es porque es verdad, es porque yo lo siento así. ¿Eres machista? Se podría decir que sí. ¿Y cómo te describes en ese aspecto, cómo, María? Porque soy muy celoso de repente. Vanessa no solo denunció que fue supuesta víctima de agresión, también reveló que la señorita Carola López, la exigente personal trainer de Carlos Tomate Barraza, fue la manzana de la discordia entre ellos. Es un ser dipolar que necesita ayuda profesional, que sea feliz con la entrenadora o con quien sea, pero que ya deje de hacer daño, nada más. Habló de mí cosas que no son ciertas, pero no, o sea, hay que seguir haciendo su vida. Nosotros estamos tranquilos, entrenando y bueno, lo que él se dedica ahora para el tema de la competencia, pero... ¿Quisieras decirle algo? ¿Tú vas a preparar alguna demanda, algo para que aclare la supuesta relación que ella dice que han tenido o tienen? Con respecto al tema legal, yo le avisé, le dije que si ella seguía hablando acerca del tema, sí iba a tomar cartas sobre el asunto, pero bueno, veo que ella no lo hace, así que si ella está tranquila y hace sus cosas tranquila, que nos deje a nosotros también tranquilos. Tenemos una relación de amigos, nos queremos mucho, nos respetamos, yo la admiro mucho a ella como profesional. ¿Algo más de relación de amigos? Nadie puede saber lo que va a pasar más adelante, yo soy un hombre soltero, ella también, a la final es lo que Caro y yo hagamos de la puerta hacia afuera del gimnasio, corresponde a nuestras vidas. Claro, pero hasta el momento son amigos, sí. Las revelaciones de Vanessa López también involucró a la madre de Carlos Barrasa. Incluso la señora Marta tiene medidas de protección que prohíbe que su ex nuera realice cualquier acción que le ocasione daño físico o psicológico. Sin embargo, la modelo acusó que la señora Charbelini le hizo la vida imposible, desde que aconsejó a su hijo que se case, pero con los bienes separados. ¿Es cierto que usted sugirió que cuando se casaron ellos, como lo ha dicho ella, ellos se casaran con bienes separados? Así es. ¿Por qué, señora? Así es, porque fue un matrimonio que se dio muy rápido. Entonces, uno siempre como madre piensa en el bienestar de su hijo, ¿no? Claro. Incluso yo lo hablé con ella, lo hablé con ella en una cena y se lo dije si tenía algún problema, en que se casaran por bienes separados, y ella me dijo que no, pero parece que eso lo dijo para afuera, porque de ahí se inició el problema. Ella piensa de que yo le alcahueteaba amantes. Amantes. Yo a mi hijo no le conocía ninguna amante. Yo. A mi hijo antes de ella, la única persona que ha entrado acá es la madre de mi nieto, nadie más. Ha dado a entender como que usted es la mala del cuento. ¿Es usted la bruja de un cuento, de esta historia de amor y desamor? Bueno, para ella sí, pues, ¿no? Para ella sí, que lamentable, la he tenido comiendo en mi mesa, que se olvide de mi hijo también, que se olvide de los Barraza, de los Kerbelini, que no existimos para ella. Esta señora anuncia que demandará a la modelo amparada en las garantías que la justicia le otorgó por involucrarla en esta historia, como también lo acaba de hacer su hijo Carlos Barraza, quien mediante su abogada ya presentó una querella al Ministerio Público. Esto va a continuar, pues, un proceso judicial. ¿Ya? Es un proceso y se va a tener, pues, que, de acuerdo al daño que ha ocasionado, pues, una reparación civil. Una reparación civil. ¿Esa sería la condena? Exacto. Una decisión. ¿Y cuál sería el delito? Por difamación agravada. Carlos Barraza espera que la justicia decida si la supuesta acusación por violencia familiar que su ex esposa denunció públicamente es verdad. Y tome las medidas legales necesarias por no tener las pruebas suficientes de la agresión, que, de ser cierto, debería caerle todo el peso de la ley al ex conductor de TV. Por el momento, el cantante ensaya con los Barraza un nuevo hit musical que, curiosamente, tiene mucha coincidencia con esta historia. El mundo te estás preguntando por mí. Pasó la noche, se enteras bailando sin ti. Ya no me duele tanto que tú me pienses aquí. Ya no te importa lo que pienses de mí. Veas que el mundo no quiera sin ti. La noche, se enteras bailando sin ti.